saludos muchachos vamos a echar un ratillo en estas fechas en las que bueno unas personas por unos motivos otras por otros una de las situaciones que muchas personas vivimos es el reencuentro con seres queridos amigos familiares amores incluso bueno al reencontrarte al cambiar del lugar para reencontrarte con seres queridos familiares y amigos pues muchas veces incluso se vuelve a ver algún enemigo algún desamor y demás todo es muy relativo pero lo que sí es cierto que sean navidades o no una de las cosas que el ser humano más grandes puede hacer por sí mismo cada uno por sí mismo es perdonar perdonar a cualquier persona cualquier cosa que bueno haya o no haya sido culpable realmente nosotros le atribuyamos perdonar cualquier situación que se haya producido cualquier hecho que una u otra persona creamos que haya provocado porque quién somos nosotros sino otros caminantes de este mundo que en una u otra ocasión quizá por incluso sobrevivir pues hemos tenido que hacer quizá un poquito de ese daño que luego tanto nos duele que nosotros hagamos pero que quizá nosotros somos un espejo tanto para aquella persona que hizo aquello como esa persona es nuestro propio espejo en el que mirarnos de que nosotros quizá no somos bueno tan buenos como en realidad queremos creer simplemente se trata como en este vídeo puedes mirar un trocito eso del mundo enfocarte ahí o empezar a dar la vuelta a dar la vuelta y ver todo y disfrutar de todo al perdonar el perdón es como una medicina para una enfermedad cada cosa que tenemos clavada eso que necesita perdón en realidad una herida que simplemente nosotros podemos sanar y simplemente hay una solución perdonar ese es el precio a pagar no hay que hacer nada muchachos no hay que alzar ningún peso no hay que pagar ninguna cantidad de dinero no hay que dar nada a cambio simplemente perdonar y esa herida que tenemos sanará ese mundo volverá a tener quizá aquel amigo o amiga que una vez fueron y que se convirtieron en enemigos pues volverá a tener ese amigo ese mundo tendrá más imágenes que disfrutar más imágenes que abrazar más seres vivos ya sabéis somos soy otro tú